El Hospital Distrital de San Pedro del Paraná, por su ubicación estratégica, recibe a gran cantidad de pacientes, incluyendo a distritos cercanos y de otros departamentos. En San Pedro del Paraná estamos siempre proyectándonos hacia las mejoras, siempre hacia brindar el mejor servicio posible. Nosotros tenemos una alta demanda de pacientes y la cantidad de personal muchas veces no es suficiente ante tal demanda. Entonces muchas veces no podemos brindar esa atención de calidad que muchas veces nos exigen los pacientes. Pero bueno, nosotros a través de la séptima región sanitaria, nosotros hicimos ya nuestras solicitudes correspondientes y nuestras autoridades sanitarias se comprometieron, por supuesto, a respaldarnos. Nosotros actualmente contamos con el Hospital Distrital de San Pedro del Paraná, con servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cirugía general, medicina familiar y clínica médica. Además de contar con estudios auxiliares diagnósticos como son laboratorios de análisis clínico, radiológicos y también de electrocardiografía. La atención primaria de salud cumple el pilar fundamental de la salud pública en cualquier país del mundo. Nosotros contamos con cuatro unidades de salud familiar y dos puestos de salud. Y que para nosotros son como nuestro caballito de batalla, como se diría, ¿verdad? Porque ellos cumplen la función de promocionar salud y de tratar enfermedades antes que aparezcan complicaciones. Entonces, por lo menos desde lo que respecta a la atención primaria en San Pedro del Paraná, yo puedo decir que estamos apuntando hacia algo positivo. La atención primaria de salud se basa principalmente en los principios de promoción y prevención de enfermedades. Y una vez que aparecen enfermedades, evitar que aparezcan las complicaciones propias de las enfermedades, ¿verdad? Ya sea, hipertensión, diabetes, etc. Y muchas veces cuando ya no haya capacidad resolutiva es cuando tiene que llegar a los hospitales distritales y cuando nosotros no tengamos la capacidad de resolver dichos problemas, remitir a los hospitales regionales. Nuestra obligación es dar asistencia a todo aquel que la necesite. Nosotros no solamente damos respuesta ante los problemas de salud de la ciudad de San Pedro del Paraná, sino también recibimos pacientes de José Leandro Oviedo, de General Artigas, de la ciudad de Yutú, de Alto Vera. O sea, nosotros abarcamos estas poblaciones también. Por este motivo y ante el fortalecimiento de las USFs y hospitales que pretenden desde la séptima región sanitaria, ven necesaria mayor cantidad de personal para el hospital.